¿Te sorprende con esto? Sí Es muy lindo porque Uno se emociona, uno... Perdóname Uy, pará Se lo voy a poner en serio Se lo está... Ahí se lo está a ver si es un sensible Ahí te sale la parte emocional Ah Me sale el corazón Fuerza, fuerza Ah Si querés llorar ahora Ahora Y no en África Y no en el mejor país del mundo Podés llorar ahora Ah Tres empanadas Estás mal, no te veo bien Tres empanadas Tres empanadas Tres empanadas, ya está Tres empanadas es muy lindo Es un momento muy hermoso para vos Que es Tajay Te queremos dedicar Tres empanadas Tajay 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 en Txajarí Tajay 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 en tres empanadas Hay que hacer un... Uno de masa Con tres empanadas en la mano Sí, qué lindo sería Sería hermoso Hay que hacer todo Con... No sabía tener agua para el mate Capitanich Rompiendo, rompiendo tres empanadas Por favor Qué bueno Estás sacando a Carinara Tráeme agua para el mate Es buena esa Capitanich Y dando tres empanadas Rompiendo tres empanadas Después hoy quizás Tengamos otra Otra telefónica ¿Qué? La producción está... Ah, está trabajando con la telefónica Sí, guarda con esto ¿En serio? Sí, sí Ah, bueno Capitanich Rompiendo tres empanadas Diciendo No son de carne cortada Me tocó la cuchillo Me tocó la de... La de... La de muzarella Tomate y albahaca Me quiero morir Hoy... Estamos muy emocionados Sí La emoción es algo... Estándar en tres empanadas Sí, sí Como algo que... La música esta Se conoce emociones Se quiebre Piense que hay un mundo mejor Que quizás... Y yo pienso que las cosas engendradas Con esta canción Sí, obvio Eh... A partir de ahora Cada vez que termine Tres empanadas Que es un... Normalmente suele ser Un momento muy duro Sí Después de tres empanadas Viene como un tema de postre Una canción de postre Claro Que siempre va a ser una canción Diferente a las que suenan No, me gusta Y puede sonar cualquier cosa Pero siempre diferente Fino Hoy... Hoy va a sonar una canción Que... Décime La primera vez que la escuché No sabía quién era No sabía Vos o la canción No, yo no sabía La tuvimos que yasamear Ah, mirá Y me sorprendí Pero eso va a ser Es muy lindo el yasameo Yasame es el mejor programita De la historia De la historia de la humanidad Ah, esto era Bárbara Streis Sí, sí, sí Eh... Pones a la torres Desde el bajo Pones ahí La mancha Y dice el hurri Sí Estamos para empezar Con... Con... Yo... A ver... ¿Qué digo? Podríamos haber dejado a los invitados Para que griten tres empanadas Ellos estaban muy... Muy arriba Acá que estaba para tres empanadas Sí Estaba para ir Faltavires Esteves Para que sean tres empanadas De verdad Yo los escucho siempre Gracias Te felicito por haber cambiado La cortina musical Porque este pelotudo Está rompiendo la bola Con ese... Tatatá Tatatá Aburre, mirá Te hace bajar el volumen Ven a ver Pero loco Te lo venimos diciendo Te hace un montón Flaco, dale Cambia la cortina Pero no, él es así No le importa nada Por favor, viejo No le importa nada Estamos tratando Estamos poniendo la bola Así de la mañana Queremos hacer un programa mejor Y ustedes no nos dejan Está bien Nos están boicoteando Está bien Yo soy un cabrón fantástico Un cabrón fantástico Pero no te vas a decir La mañana acá Hablás bien Modulás Me te voy a agarrar Controles negros Bueno, traeme al juez Que a mí me obligue No, no, no Yo lo hago y me da positivo Decime cómo me da Pero si yo no tengo nada Que ocultar Lo quiero hacer Y no se me interesa hacerlo ¿Qué hago mal? Qué lindo esto ¿Vos? Argentina, ¿qué queremos? Yo me tomé un perre con boca Vengo del cumpleaños Y me dijo Cumple 15 años No digas marca Un perre con boca Y vos tenés que llegar a dar gusto Esto p***o Dejate rompe la hue No haces No te lo que va Hacete el control Dejate rompe la bola Hacete el control Ahora está la gente Que redacta constituciones Sobre la marcha Pero además Sí, total Es como no Pero si está El cumple de 15 Se le festeja a la nena No al nene Bueno Mi hijo cumple 15 Y tengo un perre con ¿A tu hijo le das perre? No se le da 15 años Hermano No se le da Este es el perre que queremos Esta es la sociedad argentina Que estamos preparando Yo ya le dije La Argentina que quiero La Argentina que quiero Está toda, toda, toda Incluida, toda Metida dentro del Instagram De Pancho Otto Sí, claro Eso es lo único que quiero yo Para la Argentina Incluye a la Bernasconi Incluye todo No, no, no está Está mucho de Chimbutas Caroleo Sí, Caroleo Chimbutas Este Pancho Otto Claro, claro Y el no es Barreiro Que tenía 11 años Bueno, bueno, bueno Bueno, estamos para arrancar Bueno, déjalo ser ¿Contás vos, Carlos? Quiero hacer un solo Un solo a la venta Este 3 empanadas Sí Este 3 empanadas Incluye la friolera De 6 afres No No, no vuelvo loco Soy como esto Casi todo el continente Esto es todo Lo que queremos Café del continente Bueno Bueno, estamos para arrancar Dale Lístísimo ¿Contás, contás vos? Voy a contar hasta 3 Y el señor Clemente Cancela Va a ser lo mejor Que sabe hacer después Del Grito del Mejor País del Mundo Que hoy no tendremos desgraciadamente Que es Gritar 3 empanadas Sí, claro ¿Estás listo, querido? Sí, sí, pero siempre estoy Re contra Mega, hiper, archi listo ¿Estás loco? Contá, dale, puto Es la más fuerte Que no te escucho 1 2 3 ¡Tres, hermano! Dale, puto, puto Estoy esperando que pisen los caños No tanto sin los caños ¡Tres, cuatro, dos, dos y doce! 25, nueve La temperatura Se ofrece empanadas Es el partido más importante De radio Ponía Claro que sí La vuelta de Clemente Cancela Del exterior Contento Con chicles importados Claro que sí Gracias por invitarme Chau Fernández Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martín Merani Sebastián Pizuzzi Guillo García Presencia del control Es enorme No estamos siendo literales En este caso Ricky Durán Está Juan Chimoles Está Juan Chimoles Está escondido Tiene miedo Sí, sí, sí No te tenemos miedo Está jodido, ¿cómo es? ¿La gente te da miedo? Muy bien Si no afuera Si no afuera No, no Si no te vas a la mierda Hashtag 3 Empanadas Para aquellos que quieren participar La producción sigue sin traer agua caliente Desconocemos por qué razón Compuesta por agilantes ¿Por qué? Nido, carne de bete, coral No, ¿cómo está guido? ¿Cómo está guido? Vamos a los pies ¿Esto qué es? Vamos a los pies Sí, señor Bien Esto suele la gente de Popal, ¿eh? La trascienda Sí, claro Está más gratis Dale La modelo vive desde hace 10 años En el país trasandino ¿Quién? Y es considerada la mejor cola de este país ¿Quién? Lucila Bitt La cola que triunfa en Chile ¿Lucila Bitt? La cola argentina ¿A ver la cola de Lucila Bitt? La cola argentina que triunfa en Chile, ¿eh? No debe ser muy difícil triunfar en Chile Sí, la cola en la nuca Sí, la cola en la nuca, no Y la verdad que nada Llevas un culo en Chile Y se lo sacan en las manos Sí, es verdad Es verdad Entre el chino ríos y... Pero manden palta Nosotros le mandamos a Marengo Pero manda palta Y electrónico Madre, que es lo más rico que hay Y es cara Escándalo por el inesperado Tocles de Victoria Chipolita Sí, esperado El vestifile De los hermanos Barenucci En Villa Carlos Paz Un abrazo grande El Fashion Week El Buenos Aires El New York Fashion Week De Carlos Paz, ¿no? ¡Qué leído! ¡Los amo! La posibilidad de una estación legal Esa vio para la Rúa Pulposa Cualquier oportunidad es buena Para ponerse en bola, dicen acá Editorializando un poco Es sensacional, me da la impresión Pero resultó chocante Que la vez tomada esta decisión Durante la última de las pasadas Tradiciones de desfiles Pasó en bola, en tetas directamente La estamos viendo acá Con los pezones estrábicos Estrábicos, sí Un homenaje, ¿no? Eso lo habíamos hecho Ya en tarde Sí, sí A la mañana Así que a mí Es posible sanción Para sus pechos Igual No le hagan poling No, no le hagan poling Igual tiene un buen tamaño de pezones Yo pensé que venía Un pati más quemado Hay un buen tamaño de pezones Y un buen rosa ¡Qué lindo! Otorga la presión domiciliaria A Carlos Carrascoza El hombre que había triunfado Comacha veloz, ¿no? En la radio Comacha veloz, por supuesto Digá, María Marta Contento Bueno, veremos si continúa Con el programa que tenía Tras las rejas Mate, venga Veremos si sigue El tribunal número 6 San Isidro Lo concedió hoy Lo concedió hoy Al acusado por el crimen De María Marta María Marta La presión domiciliaria Por cumplir más de 70 años Para concretarlo Deberá pagar una fianza Le deseamos lo mejor de acá Porque vamos a decir la verdad Acá en 13 panadas Lo vamos a defender A Carrascoza Nos parece completamente inocente Carrascoza No pudo en el día de 78 Igual que en el día de 78 O no, Merani O no, Merani Un manotazo No le pegó Un manotazo Dejemos no romper la pelota Un samarreo Así pues un samarreo No, vas a romper la pelota 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 Por la duda Cuando yo voy a la pizzería Y le digo a la camarera Tráeme dos porciones de fugazas Viene y me trae dos porciones de fugazeta Es increíble La fugazeta también Y no la cebolla Pero es rellena Rellena de gusanera Pero la de cebolla Es fugaza Que lindo que es ser soltero El imi Con ella no me gusta estar Toda día Pero El imi cuando quiere ser soltero El imi Tira un manotazo Y no de ahogado Y no de ahogado Estaba nadando Estaba nadando Otra cosa Y bueno La verdad que Se le cruzó Mariano Estuvo un rotearco No nos parece que sea Violencia de género Es otra cosa La esposa de Mauro Icardi Publicó una foto Con su hija De menos de un mes En una tienda de ropa Que lindo El Pablo Guantanara Ya llevó a su hija Francesca de compras Nos pone muy contentos esto Y es una de acá Y una de arena La botinera que le fue bien Guantanara Y la botinera que le fue mal Fernanda Vives Fue mamá otra vez Nació Rocco Cobelli La que pensó que se salvaba Y terminó jugando ¿Dónde fue el marido? ¿La ve? No, ya no sé si sí En la C está el marido En la C de Cobelli Sí Perfecto ¿En la C está jugando Cobelli? Sí Lo echaron de la C En la C En la C de los arcos Igual Bueno, bien Por lo menos debe tener Una buena Sigue con otra Sigue con otra Qué garrón ¿No? Con ella lo mintió con la edad Ella es como de todo Mintió con la edad Él se te da de la edad Ella en el contra Registro civil Ella es como el de Lazio El de Lazio que decían Tenía 17 años Tenía 42 Sí Me sorprende un poco Ella igual que todavía Pueda engendrar Digamos A la edad que debe tener Fernanda Vives Para mí está seca Como mal de arena Pero misteriosamente Se ve que las células madres Han hecho Han podido Que prenda de gajo Finalmente Y tuvo otra criatura nueva Rocco Cobelli Que le está muy bien Sobre la suerte En este mundo Rocco Cobelli 20 por 4 Si no nos dice Rocco Cobelli Como Rocco Cifré Es verdad Un fuerte enfrentamiento Rocco Merani Rocco Merani Tu hijo Tiene el choto grande Rocco Merani La chota más grande Ya tiene la Bueno No No Un fuerte enfrentamiento Entre Ariel Dewan Y el representante de actores ¿Quién? ¿Quién es Ariel Dewan? El uno Ariel Dewan Ariel Dewan Es el productor de extravaganza Sigue también teniendo Bastantes problemas Él y Flavio Mendoza En general No había sido El espectáculo ¿Por qué? Empañó la gran noche De Flavio Mendoza En la entrega De los premios Estrellas de Mar Escándalo Ariel Dewan Reaccionó de manera violenta Con el representante de actores Se agarraron rompados No Ahí en vivo En vivo y en directo En la entrega De los premios Estrellas de Mar Nos ponen muy contentos Esto Este Dewan Curioso Tratando de pegar El representante de la triple A Argentina de actores No Querida García El de ese fractur Hoy no podrá seguir en combate No me digas El programa combate No en combate Que es lo que hace En su vida ¿Estaba en combate? Esto es la noticia ¿Cómo está el cuerpo? No, está impecable Impecable Mira, te pare un pibe De los dos minutos Está nueva de nuevo Pero pide un año Y está bien Ya estaría embarazada de vuelta Porque ya pasó como un mes y medio Es más Pare haciendo crossfit Sí Está pariendo ese crossfit La mañana lo confirmó A través de las redes sociales La lesión fue durante una caída En plena competencia Lamento dar la mala noticia Pero me fracturé Disculpen Daré mi apoyo Desde otro lado Va a apoyar Pero desde otro lado Irónicamente Quizás No sabemos Desde dónde va a militar Cintia Fernández Pero nos pone contentos Que milite ¿Qué son estos hijos De locomía? Son locomía El segundo hit Oye Es verdad que hoy te operandiste Mujer Amanda Hoy está Ahora lo vamos a probar Tras la reconciliación Con Pugliese Nene malo Tor River metió Verónica Ojeda Pasará por el quirófano Tras la reconciliación Con Pugliese Vero Ojeda Pasará El puto que se coja El novio Que parece que no No se sabe muy bien El novio Verónica Ojeda Que dijo a los giles No les da la nasta Para hablar mal de mí Ese Pasará por el quirófano Para A los giles Como mínimo Dinamitarla La gilar La vamos a arreglar La ex de Diego Maradona Volvió a mostrarse Junto a su novio Que buena onda Loco Y ahora tiene pensado Hacerse un nuevo retoque Que buena onda A lo mejor De todo esto Sale una mujer Tremendo El nuevo retoque De Verónica Ojeda Es hacerse la inspección De exacta Muy bien Divino Por favor Pido silencio Esto es Romeo Santos Romeo Santos Dos River Dos River Dos River Están poniendo guita Dos River Están poniendo guita Hay gente Hay gente Que está campando Para conseguir Entradas Para ver a Romeo Santos El que hace mucho No la pone Que vaya a la cola De River Y lo coge El que no quiere Sí El arte Buenos días Qué poca imaginación Para armar un programa Sí Los escucho siempre Lo que pasa Es que no te podíamos Llamar a vos Es todo lo mismo No podés inventar algo nuevo No, es al perro Corrión en kilómetro 22 De la traza Entre Buenos Aires Y La Plata ¿Qué pasa? La situación fue captada Por las cámaras de seguridad Instaladas semanas atrás Detuvieron a cuatro personas Por tirar piedras A los autos En la autopista ¿Por qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vaca, vaca, bebé! ¡Eso es tremendo! ¿Qué se pegamos? ¿Por qué es África? No voy a recorrer el país Bueno, guarda Que te tiran piedras En tal punto En tal punto El GPS te tiene que avisar Claro, te tiran las piedras Es terrible eso, ¿no? Corrió en Concepción Informa la Gaceta de Tucumán Uno de nuestros héroes favoritos Para África Sí, claro, claro Tras una supuesta discusión Entre un empleado Y un comercio De un comercio Con un cliente Un hombre que manejaba una moto Fue atropellado A este auto del mediodía En Concepción Al parecer El incidente Se produjo luego Una discusión Que habrían tenido Ambos conductores En un comercio Esperó que salga de trabajar Y lo chocó con el auto Porque esto es África Un policía del Comando de Prevención Comunitaria De la Ciudad Bolarense De Bahía Blanca Quedó en evidencia Cuando las cámaras Del Centro de Monitoría Municipal Lo firmaron Mientras le robaba la droga A un sujeto Que fue identificado Por el sitio local La brújula 24 Como un dealer Entre comillas Firmaron a un policía Mientras le robaba la droga A un dealer Porque esto es África La brújula La brújula La brújula La brújula Llorando droga Llorando droga Adiós mío Informa Rosario 3 Gracias a los oyentes Que más le hagan noticias Adiós mío Durante 2014 Ingresaron al gobierno provincial 360 solicitudes De autorización Para que menores Puedan realizar labores El 80% Fue aprobado La mayoría corresponde Al sector de gastronomía Pero también se validó La actuación De chicos En la película de Messi Inédito Santa Fe Entregó 293 permisos De trabajo infantil El precandidato a gobernador Por el PRO Llegó sin avisar A la festividad Que se realiza Todos los años En Vela Italia Una pequeña localidad Pegada a Rafaela Sí Likes Le exigieron Que pague la entrada Y el ex-Midachi Se ofendice El presidente comunal Del pueblo Habló en Radio 2 Nos chupa un huevo ¿Qué pasó con Miguel del Cel? Se pregunta El sitio Rosario 3 En la fiesta del Choripán ¿Qué pasó con Miguel del Cel? ¿Qué pasó con Miguel del Cel? ¿Qué pasó con Miguel del Cel? Hay que cuidar a los artistas Viejos Cuidemos a los artistas Loco El chabonete de un restaurante Lo tenés que explodir Claro Sí Sí El hermano Te hizo reír toda tu vida Precandidato ¿Qué más querés hermano? ¿Qué más querés hermano? No es el chino Que suele ser la paja Toda la vida La farándula a veces Se mezcla con la política Y este año electoral Y en este año electoral El periodista Walter Cajero Se va a poner Frente Renovador Para la Intentencia de Quil Aprendí a ser rico Aprendí a ser rico Pero no es el único favorito Se matan a la colima A veces aprende a ser rico En una entrevista Con el programa Bien de ver Ah, ¿no? El programa de Angel de Ruta Esta es marca de primera ¿Seguro? Sí, seguro Tommy Dunster Quien adquirió popularidad Por su carrera de modelo Anunció que Mauricio Macri Le propuso ser candidato Por el Pro Y decidió aceptar ese desafío Otro famoso Se postula Para la Intentencia de Quilmes En este caso Tommy Dunster Sí Es para pedir una candidatura ¿Está te la van a apreciar? Sí, quiero, quiero, quiero ¿Me subo? ¿Me subo? ¿Para vos? ¿Subiste? ¿Me subo a esta? ¿Me subo a esta? Quiero que esto sea nuestro tema de campaña ¿Vos de yo, Hernández? Atención, ¿eh? ¿Vos de yo, Hernández? Para vos, Barilari ¿Vos de yo, Hernández? ¿Vos de yo, Hernández? ¿Vos de yo, Hernández? Para vos, Joanex Barilari Siento el amor De toda tu piel Misteriosa mujer Misteriosa mujer Espacio gratuito Asignado por la Dirección Nacional Electoral Esta democracia no sirve ¡Vamos! Es necesario un nuevo acuerdo Votá por vos Claro No por los políticos Claro, es buena Votá por Argentina ¡Vamos! Lista A Nueva democracia José Bonacci para presidente José Villena para vicepresidente Fugás Enciende mi cielo Misteriosa otra vez Esa es lo que no sea no sirve, loco Con tu amor sexual El productor realizó Unas críticas Hacia la conductora de Zapping El programa que Canosa realiza Por la pantalla de América Con muy buen rating Los viernes que estalló Fernández Vamos, todavía También habló De su estado de salud Sus declaraciones Fuerte crítica Fuerte crítica Perdón De Gerardo Sofovich Hacia la convierta Canosa Considero que esta situación Deberían aceitarla Como para ver si Las cosas empiezan nuevamente Con el movimiento natural Que tenían antes Para mí, ¿no? Deberían un WD-40 Como para que deje de hacer ruido Para que camine mejor la relación ¿Es WD-40 el mejor invento De la historia de la humanidad? Preguntará Gerardo, no sé No, para mí sí, ¿eh? Sí, para mí también Es inminente Es inminente La exhumación del cuerpo de Sandro No Dijo la presunta hija de Sandro Que seguramente tendrá El día que se funda Con el infinito Claro, exacto Al igual que Marta Holgado El día que se funda Con el infinito Con la única titularidad Murió la hija de Sandro Murió, la verdad Creyendo que era la hija de Sandro Claro, ¿no? Está muy bien, sí Pero la hija de Perón Era la hija de Perón Era igual Era la hija de Perón Era igual Bomba ya cagada Se ven, está queriendo cortar los huevos Cada vez que abre la boca esa mujer Tiró un par de Twitch Y estaban bien redactados Eso lo redactó su abogado Y por otro lado Trabaja de chica 50 sombras de Grey Según el argumento de Merani Trabaja de chica Pido silencio, por favor Dale 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 Estoy re excitado Y llegó ese momento No el momento que vos estás pensando Sino el otro que te había pedido Pero no me estás dando pelota Estoy agitado, estoy excitado Me gustaría preguntarle a Merani Si tiene alguna información ¿Ya te acordás? Sobre este tema Porque Quiero decir algo Infobae Ahí lo tenés Sí, Infobae No El título de Infobae dice ¿Cómo está Cacho? ¡Pues está Cacho! ¡Pues está Cacho! ¡Pues está empanadas! No Eh... Padre Oluzichi No, Santo Vesetti tampoco Ramón El Tiro El control de periodista Jorge Real Estuvo en la sanatoria Para el favor Problemas de lumbalgia Aparentemente El titular dice Solo un susto Jorge Real habló de su salud El titular debería decir Solo una ilusión Habló de su salud Pido silencio No debo un champagne Te mando un champagne Hermano Un champagne Te llamás Un hijo de... Mandó un champagne Un champagne ¿Qué se lo pido? ¿Sabes cómo estaba bien? Silvia Yo... Ya me voy a viajar Ya me voy a decir Saquemos la Silvia Claro Que llame Silvia Dauro Ahí está Si no trae un champagne Real en 24 horas Acá la sacamos Silvia Dauro La traemos Le ponemos una picada Que cuente todo Vamos a contar todo acá Voy a contar Cuando fui a comer Asado de lo de Real Y Real no tomaba vino Y tomaba gasosa light Y el asado lo hacía Silvia Dauro Si no trae el champagne Cuento todo lo que pasó Esa celda Lo acaban de contar No, no Cuento de verdad Buen día Buen día chicos Quería pedirles un favor El programa está buenísimo Con un bálsamo No dejen de pasar color esperanza No podemos permitir Que nos quiten esa esperanza Y pasen ese tema Que es tan lindo Gracias Buen fin de semana Y lo sigo escuchando Besitos Chao Haremos el audio ¿No? Sé 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 Que ahí en tus ojos Con solo mirar Claro, yo también lo sé Estás cansado de andar Y de andar Y caminar Apecate más cool Bien, sí La homosexualidad más cool No, por favor Ahora vos Dices a mí Está novareciado ¿No? Sí No sé novares Si no novares Si no puede novares El famoso grupo islámico Novares Si Novares No voy a hacer el chiste De que decapita A pesar de estar casado Decapita con la boca Es que no lo podés dejar No lo podés dejar Yo lo dejé Yo lo dejó jugar Y ahora Se va a hacer algo siempre A pesar de estar casado Sí El reconocido peluquero Estaría manteniendo Una relación amorosa ¿Qué? Lo sorprendente Es que sea con otra mujer Pero al margen de eso Desde que tuvo conflicto con la AFIP Roberto Giordano Intentó bajar su perfil mediático Sin embargo la revista Pronto No Se encargó de sacar a relucir Una historia secreta Que lo involucra con otra amante ¿Qué? La vida oculta de Roberto Giordano No Recorrió Europa con su amante Y le regaló una peluquería No En declaraciones exclusivas A tres empanadas ¿Hay declaraciones? Roberto Giordano Intentó Justificar esta situación Y creo que lo logró Ahora Este Jorron ¿Usted pagó Por debajo del convenio colectivo De trabajo? Mire En cuanto a eso Absolutamente Yo Indudablemente Ya le dije que yo Perdí mi empresa Indudablemente Ahora Los recibos Indudablemente Puede decir De una Esa y la cifra X Depende de lo que Trabajó el trabajador Eso es una cosa Que si la persona Trabajó Gana Lo que gana Está comprobado Justamente Hay personas Que indudablemente No es lo mío En este caso Pero en todo el país Hay gente que va a trabajar Fin de semana Que trabaja Sábado y domingo Que va a trabajar Dos días de la semana Bueno Indudablemente Me parece a mí ¿Y esto qué? Este es el balesamo De verdad Esto lo ponemos ahora ¿Y esto qué?